Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. ¡Mira nuestros vídeos hasta el final! ¡Estén atentos a nuestro canal! ¡Gracias! Ali Ibrahim Ceyhan y Slator Kolu, las brillantes estrellas de las pantallas televisivas de los últimos años, están en la agenda con un acontecimiento que entusiasma a sus fans. Ha habido rumores durante un tiempo de que el dúo entraría juntos en el mundo de la publicidad. Finalmente llegó la noticia esperada, Ceyhan y Tur Kolu firmaron un contrato conjunto con una marca famosa y se convirtieron en el rostro del anuncio. Los caminos de Ali Ibrahim Ceyhan y Slator Kolu se cruzaron por primera vez en el set de una popular serie de televisión. La fuerte química que exhibieron en la serie atrajo gran atención de la audiencia y el dúo rápidamente se convirtió en una de las parejas más queridas de la pantalla. Este éxito abrió nuevas puertas en sus carreras y atrajo la atención del mundo de la publicidad. La marca, uno de los gigantes del mundo de la publicidad, quedó impresionada por la popularidad de Ceyhan y Tur Kolu y decidió cooperar con ellos. Esta colaboración tiene como objetivo transmitir aún más la imagen de la marca a un público joven y dinámico. El contrato que el dúo firmó con esta marca se considera un paso importante en las carreras de Ceyhan y Tur Kolu. Ali Ibrahim Ceyhan y Slator Kolu también hablaron sobre las ventajas de trabajar juntos en este nuevo proyecto. Pensamos que la armonía que logramos en el set también se reflejará en la campaña publicitaria. Trabajar juntos siempre produce mejores resultados, afirmó Ceyhan, expresando su satisfacción por esta cooperación. Tras el acuerdo con la marca, poco a poco empezaron a salir a la luz los detalles de la campaña publicitaria. Ceyhan y Tur Kolu participarán en varios comerciales presentando diferentes grupos de productos de la marca. La campaña se transmitirá a través de una amplia gama de plataformas, desde televisión hasta plataformas digitales, y durará todo el año. Inmediatamente después de la firma del contrato se realizaron las primeras tomas de la campaña publicitaria. Las primeras imágenes filtradas del tiroteo despertaron gran atención en las redes sociales. La energía y armonía de Ceyhan y Tur Kolu frente a la cámara fueron elogiadas por sus fans. Ali Ibrahim Ceyhan y Slator Kolu están abriendo una nueva página en sus carreras con este proyecto. El dúo, que anteriormente apareció en varias series y proyectos de televisión, está adquiriendo una nueva experiencia al unirse esta vez en el mundo de la publicidad. Este es un desafío nuevo y emocionante para nosotros, afirmó Tur Kolu, y agregó que cree que también tendrán éxito en la industria publicitaria. La marca dio un gran paso estratégico al reunir dos nombres populares como Ali Ibrahim Ceyhan y Slator Kolu. Este movimiento tiene como objetivo garantizar que la marca sea más reconocida y preferida, especialmente entre el público joven. La influencia del dúo en los jóvenes ocupa un lugar importante en la estrategia de marketing de la marca. Esta gran colaboración creó un gran entusiasmo entre los fans del dúo. Las redes sociales se llenaron de publicaciones sobre este nuevo proyecto en el que trabajarán juntos Ceyhan y Tur Kolu. Los fanáticos acogieron con agrado la reunión fuera de la pantalla del dúo y expresaron que estaban esperando ansiosamente el proyecto. El rodaje de la campaña publicitaria se llevó a cabo de forma muy intensa y meticulosa. Ali Ibrahim Ceyhan y Slator Kolu demostraron una vez más su profesionalismo durante el proceso de rodaje. En los próximos días se compartirán en las redes sociales recuerdos interesantes y escenas detrás de escena durante el rodaje. Ambos actores compartieron sus pensamientos sobre esta colaboración. Ali Ibrahim Ceyhan dijo, siempre es un placer trabajar con Sla. Este proyecto es un campo diferente para nosotros, pero estoy seguro de que juntos lograremos grandes cosas, afirmó. Sla Tur Kolu dijo, creo que nuestra armonía con Ali continuará en este proyecto. Será una campaña que sorprenderá y hará felices a nuestros aficionados, afirmó. Ali Ibrahim Ceyhan y Sla Tur Kolu se han convertido en iconos entre los jóvenes no solo por su actuación sino también por su estilo. Esta colaboración parece aumentar aún más su influencia en el mundo de la moda. La nueva colección de la marca fue diseñada para reflejar el estilo de Ceyhan y Tur Kolu. La noticia de esta colaboración rápidamente se difundió en las redes sociales y causó un gran impacto. Los fanáticos esperan ansiosamente el proyecto del dúo. Se compartieron miles de publicaciones en las plataformas de redes sociales con el hashtag, Almohadilla Ceyhan Tur Kolu Advertising. La visión de la marca es atraer a un público joven y dinámico. La energía de Ali Ibrahim Ceyhan y Sla Tur Kolu complementa perfectamente esta visión de la marca. Los responsables de la marca creen que llegarán más rápido a su público objetivo gracias a esta colaboración. El escenario del comercial también es bastante destacable. Ali Ibrahim Ceyhan y Sla Tur Kolu, como pareja, utilizan los productos de la marca en su vida diaria. El guión fue diseñado para reflejar su estado natural y sincero. Tras el anuncio de esta campaña publicitaria, también aumentó el interés por los productos de la marca. Los productos que presentarán Ali Ibrahim Ceyhan y Sla Tur Kolu ya se han convertido en un motivo de gran curiosidad. La marca pretende incrementar significativamente sus ventas con esta campaña. En el set donde tuvo lugar el rodaje, llamaron la atención las actitudes sinceras y amistosas de Ali Ibrahim Ceyhan y Sla Tur Kolu, así como su profesionalismo. Los empleados de set expresaron su satisfacción por la colaboración del dúo y dijeron que les resultó muy agradable trabajar juntos. Con este proyecto, surgió la curiosidad de saber qué camino seguirían Ali Ibrahim Ceyhan y Sla Tur Kolu en sus carreras. ¿El dúo planea unirse en otros proyectos después de esta colaboración? Los fanáticos esperan ansiosamente la respuesta a esta pregunta. ¿También es motivo de curiosidad cómo continuará en el futuro la colaboración de Ali Ibrahim Ceyhan y Sla Tur Kolu con esta marca? ¿Hará el dúo una colaboración a largo plazo como imagen de la marca o este proyecto será único? Las respuestas a estas preguntas quedarán claras en los próximos días. La armonía de Ali Ibrahim Ceyhan y Sla Tur Kolu en los rodajes comerciales, así como en el set, se considera la clave del éxito de la campaña. La comodidad y la confianza de trabajar juntos se reflejarán en las pantallas y se transmitirán al público. La marca organizará un evento promocional especial para celebrar esta gran colaboración. En el evento también estarán presentes Ali Ibrahim Ceyhan y Sla Tur Kolu y se reunirán con sus fans. Este evento también será un paso importante para iniciar la campaña. Los fanáticos tienen grandes expectativas de esta campaña publicitaria en la que Ali Ibrahim Ceyhan y Sla Tur Kolu trabajaron juntos. Los fans que creen que el éxito del dúo en las series de televisión continuará en el mundo de la publicidad, esperan con ansias el lanzamiento de la campaña. Ali Ibrahim Ceyhan y Sla Tur Kolu han logrado un gran éxito en sus respectivas carreras. Sin embargo, unirse en este proyecto demostró una vez más que juntos son más fuertes. Esta colaboración puede abrir nuevas puertas en las carreras del dúo y llevarlos a unirse en otros proyectos en el futuro. Es una cuestión de curiosidad si la cooperación de Ali Ibrahim Ceyhan y Sla Tur Kolu, que comenzaron con este proyecto, con la marca será duradera. Si la campaña tiene éxito, la colaboración del dúo con la marca podrá continuar con diferentes proyectos. Sla Tur Kolu expresó su satisfacción de trabajar con Ali Ibrahim Ceyhan en este proyecto. Trabajamos con Ali desde hace mucho tiempo y nos entendemos muy bien. Estoy muy feliz de estar juntos en este proyecto, afirmó Tur Kolu, añadiendo que cree que la campaña será un éxito. Después de esta colaboración, se espera con impaciencia que innovaciones se producirán en las carreras de Ali Ibrahim Ceyhan y Sla Tur Kolu. ¿Podrían el dúo participar juntos en otras campañas publicitarias después de este proyecto? Los fanáticos esperan que protagonicen más proyectos juntos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado activando las notificaciones para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos y mantenerse saludable. Adiós. ¡Suscríbete a nuestro canal!